Hola chicas, soy GM2 Loquillo y hoy os traigo el unboxing de un Xbox 360 de 250 GB con el Forza Motorsport 4 y el Skyrim y un mes de Xbox Live. Bien, no, bueno ahora os lo voy a explicar antes de que me cosáis a palazos y me digáis, pero si tú eres gamer de PC, ¿por qué cojones te has comprado una consola, desgraciado? Te voy a... Me va a matar. No, esto es de una explicación. Hace unos 9 meses yo entré en el equipo de Overgaming, ¿vale? Y bueno, entre el director Rubén Kronik y yo, pues decidimos que yo entraba al club y hacía de manager, me encargaba del canal de YouTube y bueno, pues mi recompensa, por así decirlo, por llevar el equipo, por la Dreamhack y tal y cual, él me iba a entregar una consola, una Xbox 360, ¿vale? Al cabo de 8 meses, 9, decidí dejar el club porque no se cumplió esta parte del trato, la de la Xbox y hace poco, pues bueno, Rubén me explicó que estaba muy estresado, que tal y cual y decidió enviarme la consola, que es la que estáis viendo ahora mismo, es para que os ponga un poco de antecedentes de todo lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, yo dejé el club, Rubén habló conmigo, que qué pasaba, que por qué me fui, que tal y cual, le expliqué que fue bueno, que no se había cumplido la parte esta del trato, que yo había currado mucho para el club y tal, ya que no exigía ni dinero ni nada y bueno, pues me dijo, ¿es por eso por lo que estamos enfadados? Sí y tal y bueno, ha decidido mandármela, que es lo que estáis viendo aquí ahora mismo y ha decidido hacer un unboxing. Me la ha mandado de Al Spain, ya sabéis que es sponsor de Overgaming y bueno, ya sabéis que estáis los logos por ahí y tal, o sea, sé que no me cosáis a palazos, que no me la he comprado, que me la han regalado, ¿ok? Vale, porque bueno, supuestamente en un principio, esto tenía que, yo la tendría que haber tenido en 10 días, para tener Call of Duty, poder grabar un poco para el canal de YouTube, para los chavales de Call of Duty y tal. Pero bueno, ya después de explicar todo lo que pasó y por qué y todo tal, guay, ya todo el marujo y todo el sálvame, sálvame que os gusta a todos vosotros, voy a empezar un poquito con el unboxing, ¿vale? Estamos hablando de una Xbox 360 de 250 GB de almacenamiento, un juego para descargar que es el Skyrim, que ya sabéis que muchos habéis jugado al de FURRODA y tal. Si habéis visto también hay un vídeo un poco subidito de tono en el que el tío cuando acaba dice FURRODA, me parece un poco friki desde mi punto de vista, pero no me metéis en eso. La verdad que es más que cómico, gracioso. El Forza 4, ¿vale? Que es un juego de coches, está muy bien. Es el Essential Edition, que no sé si trae más o algo así. Patrocinado por Top Gear, un gran programa de coches que veo mucho y un mes de suscripción, Gol. Está claro que, bueno, que a mí el Gol me la pela, que no soy yo de comprar meses. Bueno, vamos a abrirla, vamos a ver si quiere salir la pegatina esta que agüita madre. Veis que tengo un poco las manos negras, es de la caja de MRV que ha llegado de color negro, no me expliquéis la razón. Vale, por aquí no se abre. Ole, loquillo, que listo tú, como te queremos, siempre haciendo el visto. Bueno, aquí le han puesto 100 pegatinas, por si una no era suficiente para guardar la consola, dice, venga, vamos a poner 100, que está muy bien. Vale, pues venga, a ver, a ver, a ver, a ver, a quitar el plástico. Ahí está. Vale, muy bien. Bueno, y aquí no sé qué cojo, vale. Me voy a tener que levantar porque dentro de una caja viene otra caja, y ahí la absurdez de Microsoft. Madre mía, qué palazo tienen en la cabeza. Vale. Ya después de ver la inteligencia de los señores de Microsoft, que ponen una caja dentro de una caja, por si la caja no es suficiente, vale, te ponen dos cajas, no vaya a ser que una caja te deje indiferente, ¿no? Dirán, bueno, por el precio que nos pagan, vamos a ponerle dos cajas, que no sobra el dinero, sí, total, a ver, ahí la leche, que tiene aquí otra pegatina. Vale. Otra pegatina, y ahí está. Por cierto, en la descripción os voy a dejar el link al producto. ¡Eeeeh! Cámara quieta. Así que si os queréis pasar para ver cuánto les ha costado y tal, yo no he pagado nada, obviamente, pero si queréis pasaros, pues la veis. A ver, vamos a abrir la caja, y vamos a ver, bueno, un protector para que la Xbox no se muera. ¡Qué frágiles son estas consolas! ¡Platimir! Vamos a ir, voy a apartar la caja para ir poniendo los productos uno a uno, ¿vale? Aquí está. Bueno, pues de primero tenemos la consola, que como podéis ver es la Elite. Eh, también entiendo de consolas, ¿eh? Eso no lo esperabais. Y bueno, eh, ¡ay! ¡Collo! Vale, esto está, pues, el plasticucho este, que protección de datos, ¿sabes? No vaya a ser que se pierda. Vale. Bueno, pues como podéis ver, es la Elite, ¿vale? Son 250 GB de almacenamiento, es la que trae Wi-Fi ya integrado y todo, como podéis ver las conexiones, eh, tres puertos USB, un para conectar el AV, el HDMI, el auxiliar, la conexión de red, para poner ópticos, tal y cual, la pegatina de garantía de Xbox y la de alimentación, ¿vale? Ahí estáis viendo. Por delante, pues bueno, como todas las Xbox, básicamente, el precinto de garantía, que lo tenéis aquí, el botón de encendido, que no sé yo si es un botón, aquí otros dos puertos USB, y ya está. Vamos a ver. Más cositas. Como podéis ver, el juego Forza, Motorsport 4, ¿vale? Que es invendible, no se puede vender porque es de promoción. A ver, de ver, madre mía de Dios, si me viene alguien a robar a casa, le puedes tampar la cabeza con esto y dejársela fina, ¿vale? O sea, no hay pica. El conector AV, aunque no sé que lo quiere teniendo HDMI, el cable de la AV, otro cable tema de la alimentación que va conectado a este. Joder, será por cables, ¿eh? Los de Xbox no se han lucido, ¿no? Vale. Esto es lo del Xbox Live, detrás viene el código, que no voy a enseñar, obviamente, ¿vale? Iepa. Instrucciones, 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 vamos, esto no os digo que os lo leáis porque si es una consola no creo que os voy a costar mucho saber hacer las cosas. Unos cacos última generación 7.1 para poder charlar con todos nuestros amigos del bar. Un alámbrico de Xbox Live, ¿vale? El cual el señor mando, gracias a Dios, va a pilas, tócate los cojones, vivimos en la época de los pica piedra y aún seguimos usando pilas. Voy a ser muy sincero, eh, con la consola, no os creáis que voy a llorar ni nada. Eh, eh, se curran un poquito los de Microsoft y te regalan un par de pilas de uracel. Anda que te dan el carga y juega, los jodidos. Esto es el juego de Skyrim, que tendrías que rascar y te lo descargarías en la propia consola. Promoción de la pasión de Skyrim. Y por si no nos habíamos aburrido de leer instrucciones, un poquito más de instrucciones. Básicamente esto es lo que trae el paquete de la Xbox. Vale, vamos a ver cosas y mi opinión personal sobre esto. ¿Qué les cuesta poner un cable HDMI? Vamos a ver, que vale 250 pavos la consola, señores. Que podrían poner un cable HDMI y en vez de meterte esto, vale, que yo creo que será hasta más caro, pues un cable HDMI, que no te vas a morir. Estos cascos última generación, último modelo Chachi Pistachi, se los podían ahorrar, se los podían tirar un poco, pues bueno, dejarlos por ahí opcionales, por 10-20 euros, vale. Y te podían dar así, como el que no queda la cosa, el carga y juega. Porque es algo que te vas a comprar si o si, ya que esto va a pilas. O sea, a pilas, me estás vacilando. Usa pilas, esto usa pilas. O sea, vamos a ver, es que... que usa dos putas pilas el mando. O sea, no quiero ser agresivo ni nada, pero que usa dos pilas. O sea, Jesús, dos pilas, de verdad, que esto no es la Game Boy, ¿sabes? Que no voy a jugar al Pokémon durante horas. Madre de Dios. Estos son los fallos que le veo a la consola. Vamos a ver. Luego también el tema de pagar Xbox Live. Este viene con un mes, ¿no? No puedes jugar online sin tener que pagar. Vamos a ver. Esto, esto que me estás vacilando. Vamos a ver. Yo estar indignado, vosotros no lo veréis así, pero claro, yo soy gamer de PC y estas cosas, pues no me pasan. Pero vamos a ver. Tengo que comprar carga y juega. Ya ves tú que les cuesta meterlo. Me meten unos cascos que seguramente me duren un mes o menos. Seguramente. O a lo mejor de lo cutre que son, me duran un año. Vete tú a saber. Que luego a lo mejor lo más barato es lo que más dura. Lo de los juegos está muy bien porque ya puedes empezar a jugar. Pero de lo que te tengas que estar pagando en like. Que esto no traiga carga y juega me parece un poco hortera. Vamos a ser sinceros. Pero bueno, la consola la verdad que para unas pachacas con los colegas va a estar muy bien. Y bueno, la verdad que estoy muy contento con la consola. Ya sabéis, bueno, os dejo abajo en la descripción el link a la tienda de Real Spain para que veáis vuestras cosas. Y antes de ver gaming. Así que ya sabéis, chicos, like, favoritos, dejad vuestra opinión sobre la consola abajo en los comentarios. Y hasta pronto. Chao, chao, chao. Tiruriró. Chao. 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 Chao.